Hola, soy Estefanía del blog santapaciencia.com y estoy encantada de darte la bienvenida a mi nuevo curso online. Hacer un curso online tiene muchas ventajas frente a un curso presencial que siempre me pedís, como no puedo estar en todas partes donde me pedís, pues nada, he pensado que es la mejor forma de llegar a ti y enseñarte personalmente. Te presento al gran protagonista del curso que es mi clutch rumba, pero el clutch rumba no viene solo porque además viene con su monedero rumbero, ¿de acuerdo? Como ves es un clutch y un monedero que están tejidos con cuerda de algodón de trapar, que me encanta, y es usando dos técnicas, una para el monedero y otra para el clutch. Este curso está dividido en varios capítulos, todos en vídeo detallado para que no te pierdas nada. Yo he puesto todo mi empeño en que se vea todo, ahí vas a poder ver mis trucos, te daré varios consejos muy útiles para que te salga perfecto. Aparte, como soporte tienes el patrón explicado paso a paso, lo tienes en un PDF y así, pues si no quieres ver los vídeos una y otra vez, cada vez que repitas el bolso, tienes ese material a tu disposición para siempre. ¿Y por qué te digo eso? Porque estoy segura que cuando te pongas tu clutch y te vayas por ahí, te van a decir ¡Ay, qué bolso más bonito! Y tú dirás, pues me lo he hecho yo y esa es tu perdición. Todo el mundo va a querer que le hagas uno. Eso ya es cosa tuya, ¿de acuerdo? Si lo quieres hacer para ti, para regalar, para vender, va a tirarlo por la ventana, lo que tú quieras. Yo te enseño a hacerlo y el resto es cosa tuya.